Hola Ya lo enviamos a los números Sí Entonces, si les estáis ¡Muy bien, voy bien, voy bien, voy bien! Ahora, ¿qué estáis? No me voy a cambiar su carrera No voy a pasar aquí Voy a pasar aquí ¿Qué viene aquí? vamos a hacer aqui vamos a hacer el tesoro ahora vamos a hacer el tesoro mira ahora hemos hecho el portu mas fuerte Ahora vamos a hacer el archus, más alto, entonces, si yo soy una gallina, si pido el serpiente, vamos a poner el rato diferente y vas a subirlo más alto, vas a subirlo más alto. Oye, uno, entonces sal tú, solo sal. Uno, dos, tres, más alto, una, dos, tres, más alto, una, dos, tres, más alto, una, dos, tres, más alto. Uno, dos, tres, más alto, una cosa importante para este juego, nos callamos, una cosa importante si vemos el serpiente, significa que si pido que no pido saltar más alto, yo siento que es más fuerte que mí, entonces que yo no trampo, ¿vale? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! Salto. 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¿Qué tienes que hacer? ¡No! 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 ¿Puedes? ¡Dana! ¡Yo estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡Ah! ¡Ki! ¡No! 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 ¡Ya! Oigan! ¡Swash! ¡ JENNY! ¡Awila! Gracias.